Damitas y caballeros, mi gente linda de Ecuador, si a usted le cortaron el servicio eléctrico y no pudo ver las dos horas de entrevista que tuvimos con el periodista Anderson Boscán, pues me tomé la libertad de hacerles un primer resumen porque se dijeron cositas importantes. Recordemos que Anderson Boscán en estos momentos está allá arriba en Canadá pidiendo asilo luego de confirmar una persecución y posibles atentados en su contra y de su familia. Pues en esta entrevista donde dijo que sería la primera y la única que haría, así que muchísimas gracias por eso, Anderson se habló desde periodistas hasta la fiscal y por supuesto de Rafael Correa, pero vamos de atrás para adelante. Anderson Boscán habló de Fundamedios, sí, esta organización no gubernamental y sin fines de lucro que dicen que apoyan al periodismo y a los periodistas y a la libertad de expresión. Anderson Boscán dice que en algunas reuniones algunos periodistas hablaban y planeaban cómo matar a Rafael Correa y eso no es todo. César Ricaurte, una de las figuras más importantes de Fundamedios, ¿tendría denuncias de acoso? Pues vamos a escuchar este primer fragmento de la boca de Anderson Boscán. Estos periodistas nunca fueron tus amigos, jamás en la vida fueron tus amigos. A ver, yo nunca fui, Vivanco fue de la escuela de los cocteles de periodistas, yo nunca he tenido periodistas amigos, yo tuve muchos políticos amigos, pero periodistas nunca estuvieron en mi círculo. Yo tenía los cocteles de Fundamedios, mucho más por Tania Tinoco, que fue una queridísima amiga y que era muy dada, Tania era muy dada, que antes son estas tus hijas y ni sé cuánto, y ven que te voy a presentar a Ricaurte. Estuve en esas interminables y babosas reuniones de Ricaurte, de Gijón, de otros, de cómo hacemos para evitar que vuelva Correa, que era el tema de conversación de moda, ¿no? De una pobreza intelectual, de una pobreza moral, o sea, ahí había gente, vamos, Hernández por algo se fue a Colombia, por algo que él podría contar. El señor Ricaurte, por algo ha tenido denuncias de acoso de algunas colaboradoras, por algo no afilia a su gente cuando trabaja en Fundamedios. Y el problema de, por ejemplo, la plata de Fundamedios, no conozco a un periodista exiliado. Olvídate de mí, a mí no me quieren. Entonces, digamos, además yo no soy un periodista, ¿para qué me van a mí a proteger? Yo no conozco a un periodista al que hayan soportado económicamente. Ninguno de los 5 o 6 que yo tengo en el radar que se han tenido que exiliar antes de nosotros a Londra, yo no veo a ninguno de ellos recibiendo fondos de Fundamedios. Y tú dices, y la plata que da, no sé, la USAID a Fundamedios, que además la USAID tiene dudas, ¿dónde termina? ¿A dónde va? No es poca plata. Yo recuerdo reuniones de Fundamedios donde alguno de ellos dijo, true story, o sea, estas cosas sucedían. Uno de ellos dijo, yo creo que la única forma es que los empresarios pongan plata y lo maten. Ay, bendito, Anderson, en serio. Pero tú eres un periodista, viejo. O sea, tú eres, déjate de vainas. Bueno, sí. A ese nivel. Mi problema particular es que yo sí me los conozco a todos, pero a todos. Y yo sí te puedo decir que Zurita dijo, yo necesito unos equipos cuando investigaba el caso del Curi. Y yo te puedo decir, ¿dónde? Y yo te puedo decir, ¿quién? Yo. Sí, el problema real de hacer un periodismo ya en la profundidad en la que llegamos nosotros es que nos conocemos con todos, hablamos con todos. Yo hablo con la gente que supuestamente dirige la opinión pública y hablo con la gente que le paga los que dirigen la opinión pública. Pero los periodistas de Fundamedios no fueron los únicos que fueron tocados por las palabras de Anderson Boscan. Se refirió de Martín Payares, de Roberto Aguilar, de Carlos Rojas, de José Hernández, y pues no tiene que decir unas cosas muy agradables. De Carlos Rojas, solo el aviso, que comentó que le gustaba besar zapatos. Escuchemos. ¿Qué piensas sobre todo, y dímelo aquí en este programa de Esa Prensa, los nombres que hemos mencionado, que el día de hoy están aplaudiendo un poder y están aplaudiendo que periodistas salgan del país? Y los periodistas, y siempre repito esto, somos lo más democrático que hay en la democracia. Todos los días vamos a elecciones. Todos los días la gente decide si ve ingobernable, o ve la aposta, o ve los dos. A mí no me han dejado de ver, por lo que creo que la están aplaudiendo en mí. A esta gente la han dejado de ver. Martín Payares creo que es un tipo que hace análisis y responde al corazón generoso de la familia Martínez, que le ha conseguido una beca, porque un periodista que no genera audiencia es un periodista que está becado. Tiene un podcast que tiene publicidad el propio diario, por Dios. No genera un dólar. Y está bien, y si la familia Martínez lo quiere becar para que escriba allí, el derecho a la familia Martínez de becar a quien ellos quieren. Roberto Aguilar me parece un tipo, vamos, valiosísimo. Yo siempre he creído que es de las plumas más finas que hay en el Ecuador. Tiene muchas obsesiones, muchas taras, muchas fobias. Correa de ojos, odia, mucha gente a la cabeza. Y gracias a Dios yo nunca he sido de eso. Yo dije, mira, yo sí me enfrenté a Correa cuando Correa estaba en el poder, no cuando Correa estaba en el poder. Yo publiqué investigaciones con el correísmo estando allí, después de que la última investigación fue la de 2008 de mi gran hermano. Pero Aguilar se tostó. Se tostó y escribe cosas que están muy lejanas al periodismo, pero muy, muy lejanas al periodismo. Creo que hay gente valiosa como José Hernández, que es un tipo que habla francés, que podría tranquilamente escribir para Leymouth. Pero claro, tiene esta necesidad, después de 10 años de fracasos comerciales, de entregarse en cuerpo y alma a Guillermo Lazo y a la billetera de Guillermo Lazo. Cosa que me parece no es una necesidad en Carlos Rojas. Yo creo que a Carlos Rojas le gusta besar zapatos. No es que necesita besar zapatos para pagar el traje a fin de mes, sino que tiene un don natural para besar zapatos. Tú mira la audiencia de, o sea, mira la audiencia de Coavisa, mira, de la Amazonas no te lo nombro, porque no existe. Mira la audiencia de los periódicos. Es una decadencia que solo tiene una explicación, y la explicación es que empezaron a hablar para sí mismos y para los panas, y dentro de eso se convirtió y se estandarizó en el Ecuador que hay 10 tipos que controlan supuestamente la opinión pública, ¿no? Estos 10 tipos están, algunos de los que nombramos y otros, la mayoría de ellos o mantenidos por un banco o mantenidos por un político. ¿De qué viven? ¿De un banco o de un político? Punto. O sea, o viven de banco Guayaquil o de banco Pichincha. Por supuesto, le preguntamos sobre este altercado donde Felipe Rodríguez, su ex abogado, publicaba hace unos días en Twitter que dejaría de auspiciar el caso de Anderson Boscan debido a que Anderson publicó este famoso informe donde se encontró vigilancia a Anderson Boscan y a toda su familia. Este informe y fotografías encontrados en el celular de Rubén Chérez, que también tenía la fiscalía y que se demoró en entregarlo. Pues nada, spoiler alert. Este informe no tenía que haberse mostrado, pero aquí Anderson explica por qué sí lo mostraron a la opinión pública. Y bueno, para ponerlos en contexto un poquito más sobre este informe, aquí Anderson hace una especie de resumen sobre lo que encontró en esta vigilancia que estaba siendo de alguna forma auspiciada, según el periodista, por Rubén Chérez. Yo hago una denuncia en la que, claro, yo tenía de oídas por el lado una fuente policial que me decía, loco, yo vi el teléfono. No lo tengo yo, pero yo vi el teléfono. Allí hay información de tu familia. Y por otro lado, una fuente, en este caso, que no era una fuente, sino mis periodistas que habían sido testigos presenciales y que salieron de allí e hicieron una declaración juramentada, que era nuestro documento de respaldo, para decir, hay fotografías de esta familia en el teléfono de este señor del narcotráfico. Y entonces, durante julio, agosto, septiembre, octubre, hicimos un gran escándalo, y recordarás, y yo puteaba a la fiscalía y al fiscal Pazapaz y decía, ¿cómo no pueden abrir una investigación? Yo hablé con una persona en la fiscalía, que era mi contacto allí dentro, formal, y me dijo, no se va a abrir ninguna investigación hasta que pasen las elecciones. Y efectivamente, si tú ves, la fecha de inicio de la investigación es después de elecciones, porque se quería evitar que el tema pudiera ser utilizado políticamente. Esto es, es como funciona, no vamos a decir, ay, no, Dios mío, qué horrible, pusieron la política por delante de la vida, si es que la ponen todos los días. Esto es política. Entonces, mi vida vale nada, mi familia vale nada, lo importante era no tener una alteración electoral, Lazo sigue siendo presidente, la fiscal, no quería bronquearse con Guillermo, ya le había hecho lo del cuñado, ya le había advertido que iba por su cuñado. Yo vuelvo al país hacia noviembre, debe ser el primer día de noviembre, y digo noviembre porque el presidente se posesiona el veintipico de noviembre. Y yo vuelvo, después una conversación con Daniel Novoa, con el presidente Novoa, ya me llama como presidente electo, tenemos una comunicación fluida por esos días, y me dice, ya, o sea, compra pasaje y vuelve. Yo, ¿qué te preocupa? Le digo, me preocupa la policía, viejo. Me dice, yo te doy las garantías. Él, en su calidad de presidente electo, la garantía que me daba es, voy a hacer que no seas un blanco para la policía. Y para mí eso era muchísimo, porque era quitarme, claro, yo no me quería cuidar de los narcotraficantes, de los políticos, y además de la policía. Una vez en el Ecuador, primeros días de enero, Felipe Rodríguez me dice, oye, se abrió el proceso de las fotografías del caso Chérez, pero quiero decirte que es algo más complejo. Le digo, ok, me dice, tienes que ir a rendir una versión. Efectivamente voy y rindo una versión enero de 2024. El fiscal es un fiscal amabilísimo, el que tengo, a quien le tengo mucha gratitud, además, porque el único que me va a matar cuando diga esto, pero yo creo que uno tiene que ser transparente. Entonces, fue una persona que pudo no hacer nada y decidió hacer algo. Por supuesto que yo voy a rendir versión y estamos hablando de inicios de enero y por primera vez tengo acceso a parte del expediente. En esa parte particular del expediente veo la recomendación, que era algo que mis chicos no sabían que existía, algo que yo mismo no había visto, que es donde dice, en conclusión, se recomienda que el blanco, la operación contra el blanco sea efectuada a las afueras de su casa sino de su domicilio. Algo así. Yo pido del expediente verbalmente. Me dice, no, no se puede. Le digo, Feli, oye, doctor, tengo que conseguir esa mierda, loco. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, viejo. Feli me dice, ya, voy a hablar con el fiscal. Va a intermedia y tiene relación con este fiscal. Intermedia una vez, vuelvo con la noticia, no, negativo. Intermedia otra vez, no, negativo. Va pasando, ¿no? Estamos en marzo. Intermedia otra vez, no, negativo. Hay orden de arriba. No se puede. Yo digo, ya, Jeff, o sea, yo ya me olvidé del asunto y le dije a la Moni, bueno, con papel o sin papel, nos vamos a ir de aquí. El papel era muy importante y todo eso es importante, pero lo más importante era poder demostrar que en el Ecuador la policía, es decir, el Estado y el crimen organizado, es decir, los narcotraficantes como Cherres, tenían una colaboración al punto tal que el Estado utilizaba la vigilancia y la protección que nos daba a nosotros para mapear nuestras actividades que terminaban siendo entregadas a un narcotraficante. Esa es la historia en resumen. Felipe Rodríguez, con quien, por cierto, sigo guardando una amistad, aunque muchos no lo crean. Estas son cosas de la política y nada más de la política. Felipe Rodríguez me llamó en julio y me dice oye, ya está, escribe. Ya está. Y digo, ya está. Nos van a entregar el informe. Pero finalmente vamos a la Fiscalía un 23 de julio de 2024, es decir, hace ocho semanas y me entrega el informe y cuando tengo el informe en mis manos por primera vez y veo el informe completo, el expreso escolar, la escuela donde estudian las nenas, en fin, ese tipo de cosas. Ese día tú lo que quieres es hacer maletas el 23 de julio e irte. Este informe que según Felipe dice no tenía que haberse mostrado. A ti te dieron la orden, Anderson, de que no había que mostrar este informe y por qué tú lo muestras al final. Porque según Felipe corre riesgo también su credibilidad. No tenía que haberse mostrado, es totalmente cierto. Yo tuve una larga conversación con Felipe Rodríguez a quien le envío un saludo si llega a ver este programa y le dije Ana se va a hacer público. Yo quería hacerlo público de una forma, quería hacerlo público de otra. Y no quería hacerlo público para comenzar, pero luego cuando ya le dije se va a hacer público, se va a hacer público. Ahí es donde vienen las diferencias y no hay más proyectos. Ser público, no se tenía que hacer público. ¿Por qué se supone que no se tenía que hacer público con una indagación previa? Porque no quieres arruinar una investigación. El problema es que hay dos cosas que la gente no tiene en cuenta. Primero, no había investigación realmente. O sea, el fiscal hizo lo que pudo, pero lo que pudo literalmente, y lo invito a ver el expediente si algún día lo hace en público, es, le preguntó al CIES, ¿usted siguió al señor Anderson Boscan? Y el CIES dijo no. Y luego le preguntó a la DGI, ¿usted siguió al señor Anderson Boscan? Y le dijo no. Y el fiscal me dijo, y segundo, si esto perjudica a alguien, se dice que la indagación previa no se debe hacer pública para no arruinar la investigación y para no perjudicar a quién? A la víctima. ¿Y la víctima quién es? Yo. Entonces, yo no hice público porque me salió de los cojones, porque es mi derecho, porque es mi familia, porque me vale mucho más y tuve que tomar una difícil decisión. Entre el acuerdo de no hacerlo público y mi familia, escogí mi familia, sencillo. Por supuesto que hablamos de la fiscal Diana Salazar. Eso sí, debo decir que Anderson siento que se reservó mucha información. Luego nos dijo que poco a poco iba a ir soltando la sopa. Pero en este caso hay algo que nos dejó un poco preocupados y que ya veremos cuál es esa información que va a salir por ahí. Y es que Anderson Boscan dice, y cito, que Diana Salazar tiene a personas que no trabajan para la fiscalía, sino que trabajan con ella directamente y que esas personas no son angelitos precisamente. Pero, ¿qué tienes tú y cuál es el papel de la fiscal Diana Salazar hasta el punto de tú decirle, mándame a matar, pero yo sé lo que tengo? Yo tengo siempre más de lo que publico. Hay gente que dice, pero ¿por qué no publica todo? Por muchas razones, viejo. O sea, porque no te da la vida para trabajar todo lo que hay que trabajar, porque estás en un país donde tu vida no está garantizada, porque no consigues un documento que te hace falta para completar la historia, hay muchas razones por las que una publicación se puede demorar. Entiendo que esto fue también un momento de calentura, ¿no? Porque fue una respuesta, además, el 90% de las cosas que yo digo las digo sin guión. La fiscal Salazar nunca respondió a esa declaración que dice. Ella sabrá por qué. A lo mejor sabe perfectamente lo que hablo. Pero son conversaciones entre tú y ella de algunos casos, etcétera. Básicamente eso, ¿no? Yo tengo una larga relación con Diana Salazar y estoy seguro que pronto la contaré. Es una relación periodista-fuente, por supuesto, periodista-autoridad, periodista-fuente primero porque era una fiscal de tercera categoría, luego periodista-autoridad porque se convierte en la fiscal general de la nación. Pero, quiero decir, yo nunca fui Cristian Zurita que tenía trabajando como asesora a Diana ganando 2.500 dólares. y por lo que luego sale a defenderla como la defiendo. Nunca fui, ¿cómo se llama esta periodista? La expreso campaña, creo que se llama, que tenía la ñaña metida ahí trabajando de RP de la fiscal general. O sea, yo nunca fui de los que necesita que el fiscal general te ponga ahí en un cargo y te haga un favorcito. Yo soy un periodista, yo busco información y mis intercambios con las autoridades tienen que limitarse por lo general a buscar información. O sea, la señora Salazar es tal cual, ha tenido relaciones con gente con la que no se debería haber metido. No hay mayor historia que esa. Yo sigo diciendo que esta parte en donde tú mencionas mándame a matar a mí me dejó con muchas dudas y tú decías los que me han querido hacer algo tienen cara de cojudos o cara de pendejos o cara de angelito y te pregunto ya sí o no, Anderson, la fiscal tiene esta cara porque ha querido también atentar contra tu vida o llamar a sus amigos de los ríos o es una persona que como Guillermo Lazo no es un matón pero tiene alrededor a gente que puede ser matón. Sí, creo que ese es el caso. ¿Tiene gente alrededor? Creo que es una persona con malas conexiones. Tú mismo lo dijiste hace un video en el mismo video donde hablabas del celular mencionabas que alguien dentro de la fiscalía también había alertado a la mafia albanesa y no mencionaste de hecho a la fiscal Diana Salazar. Ahí dentro de la fiscalía están estas conexiones que son bastante peligrosas y están alrededor de la fiscal Diana Salazar. Lo que es peor no trabajan para la fiscalía simplemente para la fiscal y fue muy decidor que la fiscal se diera por aludida porque efectivamente yo fui muy prudente en nunca mencionarla en 40 minutos de intervención. Que ella se haya dado por aludida es simplemente muy revelador. Esto y más se dijo en la entrevista exclusiva con Anderson Boscán. Haremos un siguiente resumen porque se habló también del episodio en Bélgica de Rafael Correa de la libertad de expresión y cuál es el futuro de Ecuador justo en estos momentos donde se avizora una campaña que según el periodista va a ser totalmente imprevisible. Recuerde suscribirse, poner like, comentar y compartir estos videos. Síganos en ingo.es.